Vamos a otro tema, cerca de 3.000 personas participaron de la conmemoración del Día del Trabajo en la comuna de Talcahuano, la comuna más golpeada por el terremoto en nuestra región, que vive horas críticas, un comercio devastado y la pesca artesanal intentando levantarse tras la catástrofe. Este fue un día especial para la región del Bío Bío y en particular para Talcahuano. Gran parte del aparato productivo está devastado, un marco nada gratificante para conmemorar el Día del Trabajo. Luis Inostroza lo sabe muy bien, es uno de los cientos de pescadores artesanales que mira con impotencia como su actividad intenta salir del fondo. Robinson no supo de celebraciones, tenía otra tarea, comenzar la reconstrucción de la peluquería que perdió Aremoto. Ha sido duro, pero no sé, uno tiene que estar preparado para todo, no puede tampoco echarse a morir porque las cosas no están funcionando, a veces no funcionan. 3.000 trabajadores marcharon por las destruidas calles de Talcahuano para alzar la voz y pedir un nuevo esfuerzo del gobierno, para una región con un 9,9% de cesantía. Pero esta cifra no refleja plenamente las secuelas de la catástrofe. La CUT proyecta la pérdida de unos 150.000 cupos. Bueno, en estos momentos lo más tácito y concreto es que el 30 de julio se nos van 1.000 trabajadores a plazo fijo. Más allá de las cifras que hoy día tengamos, yo pienso que en los próximos meses es donde vamos a tener los mayores problemas. ¿Qué sacamos con hacernos tontos solos? Porque no encontramos las soluciones que corresponden. Y cuando se aplican políticas públicas, de mala forma, no da cuenta del problema y no resolvemos entonces la situación que hoy día estamos viviendo. Un 1 de mayo cargado de tristeza. Comunas que no se reponen del terremoto y tsunami. Y trabajadores que anhelan recuperar lo que tenía. Un empleo estable y digno.